Es tu amor que me hace revivir, es tu amor que me enseña a ser feliz, que me ayuda a vivir y a no morir, es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida, es por tu amor que hoy sanan mis heridas, es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el bueno, tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Es tu amor, es tu amor que me...